Bueno, nos vamos. Vamos a darle la bienvenida a Luis Angelero. ¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, gracias por venir. Contanos un poco lo que va a pasar este jueves en la Sala Camacuá, en el marco de este Festival de Otoño. Bueno, este jueves estamos en el Festival de Canciones de Otoño. Es un festival que ya lo vienen haciendo desde el 2015, para músicos emergentes. Bueno, vamos a estar ahí con Gabo de León y Clara Pregliasco. El repertorio va con el primer disco. Sí, voy con mi disco, que es Lejos. Lejos, el disco que saqué en el año pasado. Bueno, vamos con eso y algunos temas más, algunas sorpresas. Tengo un invitado, es Muñe. Ya lo anuncio, que no lo anuncio todavía, pero... Muy bien. Próximo jueves, 20 y 30 horas. Este jueves que viene. En la Sala Camacuá, que está divina. Mientras te preparás entonces con este adelanto de lo que pasará el jueves, nosotros nos despedimos hasta mañana, May. Será hasta mañana, que pasen muy bien. Nos reencontramos tempranito en la pantalla de Canal 10, para decirles, arriba gente. Ahora, Luis Angelero, cierra, arriba gente. Un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres. Ayer tuve un sueño, no fue tan largo, era de día. Pero sin suelo, pisé la luna, antes que nadie. No deje huellas, perdí el control, cambiar canales durante horas, sintonizando un despertador. Llegamos tarde a la entrevista, perdí el trabajo. No hay mal, mejor la ficción despertó, la ansiedad se durmió. Desesperación, desesperación. Desesperación, desesperación. Tendí las luces, voy bien despierto, buscando algo alrededor. En la avenida, crucé miradas con mil personas y todas son vos. La ficción despertó, la ansiedad se durmió. Desesperación, desesperación. Desesperación, desesperación. Desesperación, desesperación. Desesperación, desesperación.